Oh no, ¿qué tengo en mi cabeza? Es un lagarto de cuello con volantes, con toda la onda a lo rock and roll. El nuevo ítem que estará gratis por tiempo limitado. Podrás obtenerlo solamente al ingresar al link que te dejo en descripción y comentario fijado. Le das al botón verde que dice obtener. Al final, en obtener ahora. Y listo, ya tenés al animalito rockero en tu inventario. Recuerden tener la sesión de Roblox iniciada, o no te va a dejar. También podés buscarlo desde la tienda. Hacemos clic en accesorios. Ítems de cabeza. Precio gratis. Al final, actualizados recientemente. Y si, tiene efectos de partículas de notas musicales. Estará disponible hasta el 29 de septiembre. Después de esa fecha, dejará de estar en venta. Chao.